Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque vendrá el Señor y tendrá compasión de los pobres. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y con mucho gozo e inmensa alegría, quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 17 de diciembre. Además recuerda, en este bello día ofrezco mi Santa Misa y mi rosario por todas las personas que ya están con Dios. Así es que hazme la caridad de escribir sus nombres aquí debajo, y con mucho gusto los voy a tener presentes en mis oraciones. Que Dios te lo pague. Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así. Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel, a ti Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti, los hijos de tu padre, cachorro de león eres Judá, has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. Quien se atreverá a provocarte, no se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes, el bastón de mando, hasta que venga aquel, a quien pertenece, y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 71. Vamos a responder todos juntos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo, saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo, justamente todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz, ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido, y salvará a los hijos de los pobres. Todos, ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor, eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que Él sea, la bendición del mundo entero, y lo aclame en dichoso, todas las naciones. Todos, ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas, con fortaleza y con suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Genialogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abram. Abram engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. Y a Sara, Fares a Errón. Errón a Aram. Aram a Minabab. A Minabab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Vos. Vos engendró de Ruth a Obed. Obed a Gesé. Y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Orías a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abiyah. Abiyah a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Yoram. Yoram a Osías. Osías a Huatam. Huatam a Acaz. Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Sorobabel. Sorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. A Azor a Sadoc. Sadoc a Akim. A Akim a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de catorce. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, es de catorce. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, es de catorce. El día de hoy, quiero recordarte que tú has nacido para cosas grandes. No para sufrir, no para sufrir, no para llorar, no para aguantar a nadie. Ya lo dice el libro del Génesis. Cachorro de león eres, cachorro de león eres, lo escuchaste bien, tú y yo, somos cachorro de león. Y acuérdate, el león es el rey de la selva. Por lo tanto, tú tienes que vivir con mucho orgullo, con mucha alegría. Dios te ha creado para ser rey. Y querido hermano y hermana, discúlpame que te lo diga. Pero no se vale que me digas, padre, yo no he tenido suerte. No he nacido en una casa rica. No he tenido unos padres cariñosos. No he tenido la mejor vida. Basta, basta, basta de quejumbres. No me digas eso. Acuérdate, tienes que esforzarte por luchar todos los días y tener una mejor vida. Tienes que esforzarte. Jesús te ha creado para que seas un león. Por lo tanto, haz lo posible para que sigas adelante. Sobre todo, te pido que limpies tu corazón. Habemos muchas personas que nos acordamos de lo que pasó hace años en nuestra infancia. O después de ella. Basta, basta, basta. No te acuerdes de nada que te haga daño. De nada que impida que te conviertas en un león. Saca de tu corazón todo eso. Porque no te va a servir. Es simplemente basura. Te lo vuelvo a repetir. Si tú tienes rencor, penas, tristeza, lo que sea en tu corazón, que no te dejes sonreír, es basura. Y si no quieres que te llame bote de basurero, entonces saca toda esa basura de tu vida y ponte a sonreír. Porque tú eres un cachorro de león. Y bueno, vamos más adelante. En el evangelio de hoy, escuchamos la genealogía de Jesucristo. Y quiero que te des cuenta que los antepasados de Jesús no son perfectos. Tienen errores. ¡Claro que sí! Para ejemplo, basta un botón. Escucha, David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Y bueno, vamos a hacer un poco de historia. Si tú te acuerdas, David estaba casado, pero cometió un pecado terrible. Se metió con la mujer de Urias. Y tuvo un hijo. Y ese hijo se llama Salomón, el gran rey. Y además, querido hermano y hermana, es un rey santo, lleno de sabiduría y pariente de Jesús. Todavía me acuerdo, hace unos meses, un joven vino a mí y me dijo, Padre, yo no valgo nada. Porque mi papá me tuvo fuera del matrimonio. Y mi mamá, mis abuelitas, todas ellas me reclaman que yo soy producto del pecado. Y este joven estaba llorando por eso. Y entonces, yo le hice un poco de historia sobre los parientes de Jesús, que no eran perfectos. Salomón también fue hijo del pecado. Y mira, él no se detuvo. Se mantuvo cerca de Dios y pudo ser pariente del Salvador. Así es que, querido hermano y hermana, no me interesa tu historia. Y a nuestro Señor, tampoco le interesa. Porque él es más grande que cualquier pecado, que cualquier defecto, que cualquier situación. Si tú le crees a Jesús, estarás tranquilo, sereno. Porque sabes que él puede cambiar cualquier realidad. Así es que basta de pensar que tu vida no tiene sentido. Por esto, por aquello, o por lo otro. Acuérdate, Jesús es más grande que todo eso. Y él te ha creado para que seas un gran león. Claro que sí. Y ahora, si me lo permites, déjame darte la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio. Y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Que te llene de mucho amor. Y el día de hoy, te dejo una tarea. Y es lo siguiente, revísate, tú y yo. ¿Qué cosas tenemos en nuestro corazón que son basura, que nos dañan, que nos infectan, que nos quitan la alegría, el entusiasmo y las ganas de vivir? Y esa basura que hay en el corazón, vamos a sacarla. Vamos a decirle a Jesús, limpia mi corazón, toca mi alma. Quiero quedar libre para ser feliz. Si tú aceptas esta tarea y estás dispuesto a limpiar tu corazón, escribe aquí debajo, yo acepto el reto y limpiaré mi corazón. Y bueno, me despido recordándote que la vida junto a Jesús es fantástica. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca. Y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Va! ¡Gracias!